Juan José Ávila nació en México. Fue entrenado para ser luchador por Chico Casasola y Canaima. Sus nombres de luchador fueron El Invasor 2, Chicano Power y El Broncas. Chicano Power luchó en países como México y Estados Unidos y en empresas como el Consejo Mundial de Lucha Libre y la AAA. Se enfrentó a oponentes como a Tinieblas Junior, L.A. Park, Blue Demon Junior, Octagon, entre muchos más. Estuvo en muchas luchas de apuestas como cuando perdió su máscara contra Villano I en el año 1986. Perdió su cabellera contra Tamba en 1987. Chicano Power fue miembro del famoso estable Los Gringos Locos, que tuvo miembros como Eddie Guerrero y Art Bar. Juan José Ávila falleció en junio de 2018. Juan José Ávila falleció en junio de 2018. Juan José Ávila falleció en junio de 2018.